Dos coronas amadas Madrecita de mi hija quisiera quedarme aquí Cada año ya me das mal, es muy triste para mí Recordando los momentos que tu miedo me hace a mí Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tu miedo me hace a mí Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tu miedo me hace a mí Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Claro que sí, esto fue dos coronas para ti Claro que sí, esto fue dos coronas para ti